. ¡Eh, hola! ¿Cómo estás? Yo acá otra vez. Te traje otras preguntas. Vamos con la primera. ¿Vos tenés firma? Yo tengo firma que la inventé a nueve años. La firma la uso para muchas cosas. Por ejemplo, las fotos de fin de año, peticiones, cuando sea grande. Y la uso para firmar documentos importantes. ¿Sabés qué es el DNI? ¿Documento nacional de identidad? ¿Un documento que te da la escuela? ¿O Dirección Nacional de Inquieto? El documento... Documento inter... Interna... No. No. Documento nacional que nos identifica. Documento nacional de identidad. ¡Correcto! De suerte adiviné. Vas muy bien. Vamos con otra. ¿Por qué es importante tener nuestro DNI desde que nacemos? ¿Para atendernos en hospitales públicos, anotarnos en la escuela, conseguir trabajo y votar? ¿Para viajar a Marte? ¿Para viajar a Marte? ¿O en verdad no es muy importante? Es importante tener el DNI porque... El DNI es importante porque nos identifica. Porque si no, no podés votar, no podés ir a la escuela. Y porque con eso podemos trabajar, podemos viajar. Perfecto. Sí. Recuerda que te va una difícil, ¿eh? ¿Cuándo hay que sacar el DNI? Cuando nace un bebé, los padres tienen hasta tres meses para ir a anotarlos al registro civil donde viven. La abuela. ¿Qué hace la abuela acá? El trámite es gratis y tiene que llevar la partida de nacimiento y lo puede realizar uno de los padres. Está leyendo. O los dos, en el caso que no estén casados. No vale. Claro que hay personas que no anotan a sus hijos enseguida porque nadie se los explicó o porque viven lejos. No vale. No, no podés leer. Pero siempre se está a tiempo y es muy importante hacerlo, aunque uno sea grande. Ya está perdido. Sáquela. ¿Cómo? Yo lo dije bien, lo bajé de internet. ¿Y los papelitos? Bueno, esto se terminó acá. No tengo mucho más tiempo. Así que, bueno, si quieren seguir metiéndose con nosotros, entran a nuestra nueva página 2.0. Fácil. Lo dije bien. Lo saqué de internet. ¿Qué? No? No. So nên, si tú a suya me enseñó. Lo sí que quiero ir a mi dentro. ¿Alguien. Cuál de weakened, sí? ¿Que tal vez se le dijo Moira Temos? ¿Lho? Si debería. Gracias.